Llegó acá a la ciudad de Guayaquil el nuevo refuerzo del cuadro del Delfín para esta segunda etapa. Se trata del paraguayo William Riveros, el nuevo defensa que tendrá que vestir ahora en esta oportunidad la camiseta del equipo Cetazo. Así que a continuación escuchemos lo que nos dijo el jugador paraguayo en su arribo acá a la ciudad de Guayaquil. No, en Paraguay casi no estuve. En realidad jugué casi 7 años en Argentina, donde el último paso estuve en Temperley y nada, vengo ahora a sumar en Delfín. Hay jugadores paraguayo que han triunfado en el fútbol ecuatoriano, podemos citar a uno de ellos, Enrique Vera, que incluso acá llegó a un mundial en Sudáfrica 2010. ¿Qué expectativas tienes del fútbol ecuatoriano y qué sabes de nuestro fútbol? Sí, las mismas. Yo lo conozco a Enrique Vera, he charlado con él, me ha comentado del fútbol. La verdad es que no conozco mucho el fútbol, pero vengo a conocerlo y a tratar de sumar contigo. ¿Tu puesto real, cuarto back, saquero, chopper, como libero? Como libero. Soy defensor central. Estoy para lo que me haga el técnico. Si quiere que pueda libero, si quiere que pueda stopper, no tengo problema. ¿Experiencia a nivel de altura, tomando en cuenta que hay jugadores de altura, donde se juega cada 15 días o cada semana acá en el país? No, no la tengo, pero vengo a conocerla. Ahora, Williams, en relación a su posición, y más allá de lo que nos comentó de la misma, ¿qué expectativas tiene acá en el fútbol ecuatoriano? ¿Qué le han dicho de Mantos? ¿Qué pudo averiguar rápidamente de Mantos? Nada, como te dije, sé que Delfín está creciendo día a día. Es un equipo que tiene ganas de seguir creciendo y vengo a darle una mano para que se pueda seguir dando. ¿Cuáles son tus fortalezas? Si tuvieras que decirle a la gente, esto es lo que yo soy, esto es lo que puedo hacer, ¿qué es lo que dirías? Me gusta mucho por arriba, lo fuerte mío es por arriba, y también me gusta por abajo, pero si la tengo que tirar no me tiembla las piernas. ¿Defensa con gol? Se puede decir, se puede decir que sí. ¿Tú subes o derecho? Derecho. ¿Cómo se contacta? ¿Quién nos contacta personalmente a usted? Por medio de representantes. Ariel Magno. Inmediatamente el jugador paraguayo se fue hacia Manta, donde será presentado el día de mañana. El jugador paraguayo se fue hacia Manta.